A mi la verdad me gustaría, pues ahorita que se abrió la posibilidad, pues primero que nada salir victorioso ante John Ryder, yo creo que es el primer paso y es un gran reto, pero si se puede, pues obviamente ahorita que ya nos buscaron y que hay pláticas sobre la mesa, que está lo de Canelo, pues obviamente me gustaría tener una pelea contra él, tal vez en mayo o en septiembre. Jaime Munguía confiesa que se iniciaron las negociaciones para una pelea contra Canelo Álvarez. Así es, y es que Jaime Munguía confirmó su pelea contra John Ryder el próximo 27 de enero en Phoenix, Arizona, pero en estos días se habla más acerca de su posible pleito contra Saúl Canelo Álvarez por todos los cinturones de las 168 libras. El tijuanense no ocultó los rumores, confesó que sí hubo negociaciones para medirse a su compatriota. El Apollo Creed destapó en entrevista con No Puedes Jugar Boxeo que se iniciaron algunas pláticas, aunque puntualizó en que todavía no hay nada cerrado. De acuerdo a distintas fuentes, Munguía chocaría contra Canelo en mayo del 2024 si logra vencer al británico para arrancar el año. Para el peleador mexicano, primero se encuentra su compromiso contra John Ryder y de salir con la victoria aseguró que estará listo en esa fecha. Después del triunfo de David Benavides en su pelea ante Demetrius Andrade, la afición pidió al Mexican Monster como próximo rival de Saúl. Sin embargo, parece que ese compromiso deberá esperar por lo menos hasta septiembre. Munguía posee la etiqueta de retador oficial por parte de la OMB y afrontará la batalla contra John Ryder como su posible último desafío antes de medirse contra Canelo. Faltan casi seis meses para el regreso del campeón mundial al ring, por lo que no hay prisa para lograr un acuerdo. El mes de marzo podría ser la fecha límite en las negociaciones. Si bien ha trascendido que Munguía lleva a la delantera para ser el próximo rival de Canelo, ESPN informó que hay otras opciones como Jermal Charlo y Terence Crawford. Un triunfo contundente del mexicano en su pelea contra John Ryder ayudaría a potenciar la hipotética trifulca. Por el momento, todo habría quedado en el inicio de las negociaciones. ¡Suscríbete al canal!